La primera princesa, a Soledad Pinto Caetano, que es la segunda princesa. Y ahora sí a la reina de la finca de la cerveza artesanal, que es Gabriela García, que el año pasado fue electa en este lugar también, en Uribe Larrea. Vamos a ofrecerle un aplauso grande para las tres. Y si querés, podés decirme preguntarles cositas. Sí, le vamos a preguntar, pero además queremos dar la bienvenida también a estar con nosotros, la que es reina del dulce de leche, Estefanía. También otra preciosura, pero Dios mío, qué noche, estas bellezas, qué lindas, chicas. A ver, vamos a hacerle unas preguntas. Quiero escucharlas, quiero que hagamos un balance del año que pasó. Primera princesa, ¿verdad? Bueno, contanos, ¿qué hiciste este año con el principado? No, yo este año era princesa, el año pasado nos eligieron, pero la que nos representaba era Gabi. Claro, bueno, pero igual tuviste alguna experiencia que te hizo sentir feliz. Sí, fuimos al spa que nos habían regalado. Pasamos una experiencia muy linda en las tres juntas. Qué lindo, bueno, ¿y la reina? ¿Qué hizo la reina? Estuve presente el año pasado en la fiesta de dulce de leche, en la elección de Estefanía salió electa. Y después tuve dos oportunidades más en la rural, en Palermo, representando la fiesta de la pica y la cerveza. ¿Y se siente algo especial como una responsabilidad de ser la embajadora, la portadora de belleza de tu ciudad tan linda? Se siente de todo, se siente de todo y bueno, es lindo. Y el cariño de la gente, ¿no? ¿No? A la primera princesa también. Sí, muy lindo y no sé qué... La segunda princesa. Sí, muy nerviosa y volvemos a subir y los nervios están, así que... Están divinas, chicas, imaginen, con esa belleza. Y la reina del dulce de leche, que fue en noviembre del año pasado, allí también, en esa gran fiesta y todavía estamos vigentes. Sí, así es. Dentro de un mes termina mi reinado, así que ya falta un poquito y se acaba. Vieron qué cosas más bonitas que son las cuatro, así que un fuerte aplauso, porque representan la belleza de Uri de la Rea, allí Cañuelas, el dulce de leche. Uri viene ya con su vestido de noche, su vestido verde precioso. La Piziana, que representa al Colegio Don Bosco. Recordamos, ahora prestamos mucha atención porque ya viene la decisión final, Eduardo. 17 años, sus medidas son 90, 70, 99, su estatura 1,67. Bailar y jugar al campbol. El deporte favorito es el volei. Sus ambiciones es precisamente alcanzar sus metas. Y representa a Casa Grande de Uri de la Rea. 65 de estatura. Su hobby es bailar. Y su deporte favorito es el taekwondo, ¿eh? Está representando a la Sociedad de Fomento de Uri de la Rea. Gracias, Soledad. Su hobby es bailar. Y su deporte favorito es el hockey y el campbol, ¿eh? Así que, vamos a ir. Cinco. Su deporte favorito es el campbol. Sus ambiciones es recibirse del profesorado de educación primaria que está cursando actualmente. Vasco y el hockey, ¿eh? Su deporte es el hockey, lo favorito. Representa la subcomisión de fútbol de la Sociedad de Fomento, ¿eh? De la natación y sus ambiciones es ser ingeniera agrónoma. Cursa el tercer año de la Escuela Don Bosco y representa a la Asociación Cooperadora de la Escuela Número 4 de Uri de la Rea. Fuerte el aplauso. De 18 años, Ella está representando a la Cooperadora Jardín de Infantes 903. Recordamos que su hobby es bailar. Mide 1,70. Y el deporte favorito justamente es el baile. Gracias, Florencia Delgado, participante número 9. ¿Qué es Uri de la Rea para ustedes? Para cada una de ustedes. Con una palabra. Que la primera que se les ocurra. Un hermoso pueblo. ¿Para vos? Felicidad. ¿Qué es Uri de la Rea para la participante número 3? Muy chiquito, pero muy grande. ¿Qué cosas lindas? Muy chiquito, pero muy grande. Felicidad. Un gran pueblo. ¿Para vos? La paz del pueblo. Muy tranquilo. Lo mismo, la tranquilidad. ¿Qué es Uri de la Rea para vos? Es hermoso, es muy tranquilo, se puede vivir. Y si te tocase representarlo, ¿qué dirías? ¿Cómo es tu pueblo? Es muy linda, muy linda. La paz que hay acá, las casas hermosas, todo. Un lindo lugar para estar, tranquilidad. Lindas las voces también, lindas ellas, divinas. Aparte hacen que Darlina Uri de la Rea. Sí, por supuesto. Es simpatía. Que es la participante número 4. La participante número 4 acaba de ser elegida. Mi simpatía, mi simpatía, Soledad Bartín. Bart. Soledad Bart. Exacto. Soledad. La participante de la Sociedad de Fomento de Uri de la Rea. Fuerte el aplauso entonces. Lucero. Jennifer Lucero ha sido elegida, participante número 2. Ha sido elegida como segunda princesa. Felicitaciones. La participante número 6. Dayana 6. Dayana 6. Dayana 6 representa artículos regionales La Pulpería de Uri de la Rea. Va a premiar entonces la entrega de regalos. Y ha tenido el mayor puntaje, la participante número 5. Carolina Soledad. Carolina Soledad Banegas. Felicidades. La nueva representante de la fiesta, de la picada y la cerveza artesanal de Uri de la Rea. Este largo recorrido de las muchas reinas que también vendrán otros años. Bueno, gracias a todos. Se las dejamos para la fotografía. A las chicas también. Un gran aplauso al resto de las participantes. Para todas. Y gracias, gracias a todos por esta presencia aquí en Uribe de la Rea. Las mías, las primeras estaciones fueron los nervios. Así que gracias a mi familia estoy acá porque no quería participar. Así que bueno, estoy muy contenta. Nunca me imaginé llegar a ser reina. Y ya con solo haber participado, ello ya era suficiente para mí. Así que ser reina, más que suficiente, digamos. Bueno, para mí también, demasiados nerviosos. Estaba muy nerviosos, no veía nada. Igual eran las cosas también. Pero estoy acá también gracias a mi familia, a Eduardo Lavari. Y a todos ellos. Las dos son de acá, de Uribe de la Rea. Sí. Bien. ¿Y les gusta mucho el pueblo, el lugar donde viven? Sí, está bueno porque está tranquilo. ¿No se aburren? No, los fines de semana. Yo sí. Los fines de semana quizás que sí, pero no. Está bueno, está bueno.